cuando era muy chiquito mi profe me enseñó a cerrar los ojos y ver el futuro me enseñó que el mundo es un gran juego uno muy serio me enseñaron a decir te amo te quiero por favor gracias y también me enseñaron a escribirlo bonito y bien con mucha paciencia me enseñaron a contar a sumar y restar me contaron historias sumaron habilidades y restaron mis miedos me hablaron de los ecosistemas los animales los minerales los factores bióticos y abióticos y me enseñaron que todos soñamos en una misma casa llamada tierra y debemos cuidarla me contaron la historia de un sueño que inició con un ideal de libertad y continúa con la búsqueda de justicia un sueño llamado colombia me mostraron que en este sueño hay millones de colombianos y colombianas trabajando en sus campos empresas y estudios que algunos sueñan cantando actuando pintando o bailando y otros construyen este sueño en el deporte sudando la camiseta con esfuerzo y mucho orgullo me enseñaron las herramientas y la técnica me inculcaron la constancia y la disciplina inspiraron en mí la creatividad y animaron la imaginación me llevaron a descubrir los pensamientos que han movilizado al mundo a poner los pies en la tierra para construir con responsabilidad que hacer realidad lo que he soñado está en mis manos y mi compromiso que mis sueños pueden y deben contribuir al de toda una sociedad con justicia por utópico que suena y que aunque la realidad muchas veces se vea demasiado complicada me enseñaron a soñar con que grandes cosas son posibles gracias maestros gracias maestros gracias maestros gracias maestros nos queremos mucho gracias gracias maestros gracias maestros feliz día de los profes que ya nos bendiga gracias por su apoyo y colaboración muchas gracias maestros gracias maestros gracias maestros muchas gracias maestros gracias maestros gracias maestros Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestros. Gracias, maestros.